edison vázquez pregunta de qué país sos soy de argentina usarás tu voz real ya había usado mi voz real para mis game plays cuántos años tienes yo tengo 12 años juan lópez paz pregunta algún día abandonar y es youtube desde el año pasado quería abandonar youtube pero cambie de opinión desde cuando te uniste a youtube hace unos meses como en marzo me uní a youtube en 2018 cuál fue tu primer vídeo mi primer vídeo fue de mi presentación de mi canal ya que tenía otro canal que perdí la cuenta ufutemaster pregunta te suscribiste a mi canal claro que sí eres mi amigo si somos amigos puede aparecer mi walfa en tu vídeo si pudiera encontrarte hola hola tom yo la que pregunta cómo sería tu versión chica no lo sé cuál elegirías pudo formite ambos juegos cuántos años tienes yo tengo 12 años quieres tener robux en roblox si para irme a bloxburg xd bueno chicos eso ha sido todo fue muy poco ya que había pocas preguntas bueno nos vemos en próximo vídeo chao